Música Me dicen el asesino por ahí Y dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera legal Ya que hubo mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor Ya que burlaba mi onda y mi ser Mi vida y mi corazón Me estás cruzado en el cielo de Dios Y allá cuando me acaso me ve Sabrá la innata que tuve razón Sabrá cuando la doblé Música Pero antes quiero negarme también Del que me hizo criminal Música Música Para la justicia buscándome a mí Amor me entrego hasta ver la ocasión De ver a lo que me hizo infeliz Y voy a abrirle su corazón Música Veinte años que la descendencia me den Con gusto voy y me desvito a pagar Pero antes quiero negarme también Del que me hizo criminal Música Para la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro el que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Música